Hola chicos, hoy vamos a explicar la multiplicación de números decimales. Para ello debemos recordar que un número decimal es aquel número que tiene una coma. Esa coma nos va a dividir el número en dos partes. Una parte entera que se encuentra a la izquierda de la coma y una parte decimal que se encuentra a la derecha de la coma. El número 8,2 tiene una sola cifra decimal. Empezaremos multiplicando un número decimal por un número natural. Para multiplicar un número decimal por un número natural, se realiza la operación como si ambos números fueran naturales y al resultado final se le coloca la coma de modo que tenga la misma cantidad de cifras decimales que el factor decimal. Veámoslo con un ejemplo. El número 697,63 tiene dos cifras decimales y lo multiplicamos por un número natural, como por ejemplo el número 3. Resolvemos la multiplicación y en el resultado final debemos situar la coma. Para ello me fijo en el número decimal y veo que tiene dos decimales. Luego lo que hago es contar dos lugares desde el final del número hacia la izquierda, uno, dos, y a continuación colocaré la coma. La solución será dos mil noventa y dos coma ochenta y nueve. Veamos otro ejemplo. El número 69,763 es un número decimal con tres cifras decimales. Lo multiplicaremos por un número natural, como el 32. Realizaremos la multiplicación como si ambos números fueran naturales y en el resultado final debo situar la coma. Para ello me fijo en el número decimal. Observo que en este caso tenemos tres cifras decimales. Luego contaré tres lugares desde el final del número. Uno, dos, y tres. Y colocaré la coma. La solución será dos mil doscientos treinta y dos coma cuatrocientos dieciséis. Veamos ahora la multiplicación de un número decimal por un número decimal. Para multiplicar un número decimal por un número decimal se realiza la operación como si ambos números fueran naturales y al resultado final se le coloca la coma de modo que tenga la misma cantidad de cifras decimales que los dos factores decimales juntos. Veamos un ejemplo. El número 29,463 es un número decimal con tres cifras decimales. Lo multiplicaremos por otro número decimal, en este caso el 5,4, que tiene una sola cifra decimal. Resolveré la multiplicación como si no tuviera comas y en el resultado final debo situar la coma. Para ello me fijo en los números decimales. Y veo que en este caso existen cuatro cifras decimales entre los dos factores que multiplican. Por lo tanto contaré cuatro lugares desde el final del número. Uno, dos, tres y cuatro. Y a continuación colocaré la coma. Luego el resultado será 159,002. Eso es todo chicos. Ánimo.